Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con AmiSupport, vamos a ver qué tal, chicos. Voy a support más que nada para ver... al nuevo ítem este de jungla. De jungla, joder. De support. Lo de la misión y eso. Vamos a ver cómo funciona exactamente. Y estoy aquí, por cierto, con Dark y con Dope. Hola. Hi. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y sí, Dark no contesta, que al contestar es Dope. Este que tengo ya aquí no tiene micro. Yo, hacía mazo que no veía esa skin de ese Juani, tío. Pero mazo. Róbaselo, róbaselo. No tiene la E, ¿no? Dan ganas, ¿eh? Ay, pues podría haber traído a Rakan. La verdad, que también me lo habéis pedido muchísimo. Pero bueno, Ami... Lleváis días pidiéndome a Ami también, así que... Tengo que conseguir dar básicos y esa mierda. Tío. Es que con bandido, tío, es la hostia. Toma. Lo que son los tributos siempre que pagamos, chicos. Tanto los tributos como el bandido. Pero claro, teniendo siempre en cuenta eso. Teniendo siempre cuidado. Tengo la Q, ¿eh? En cuanto se acerque a farmear... Ese minion... Nada. Le he tirado muy... Muy tarde. Tiro. ¡Wow! Lo siento, chicos. La alergia. Ahí está. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale pal pelo, niño! Vale, está bien, está bien. Uy, le hemos dado una de amor. ¿Tienes ward? Ah, bueno, tienes las caritas esas. ¿Puedes ponerme una por ahí? ¿Y qué? Ahora te está dando con Kalista, por lo que veo, Dark. Vale, subimos aquí la W. La W, la E, creo. Ahí está. Llevamos 102 de orito de este. El araje está bastante bien. En el cambio que le han hecho a los ítems estos de Super está muy bien, tío. Voy a guardar, cuidado. Es más, chicos, si jugáis Super, siempre que vayáis a guardar estas hierbas o estas y tal, avisad siempre a la DC. Le hacéis así. Le hacéis así. Y ya está. Porque hay muchas DC que no se pispa de que su Super se va y entonces los otros aprovechan. Y la hacen un culo, pues eso. Todo bonito. Y pasa bastante, ¿eh? Mato lo que os queréis. Me encanta ir básicos. Ahí está. Dame oro. Uh, primera sangre. Perfecto. Uh, ese es el Juani jungla. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con ese Juani. Uy, ¿qué haces ahí? Tendría que haber puesto la E. No creí que fueras a aprovechar ahí. Uy. Joder, ¿no ves a el real muy chiquitín? Pues no son cosas mías. No sé, le veo super chiquitín. ¿Soy el único? No sé, le veo super enano, no sé, tío. Deja la droga. Ok, ok. Dale caso, tío. Dale caso. Vamos, vámonos. Dale, dale, dale. Uy. Porque lo ha matado, si no le he pillado yo con la pompa. Vale, ahora ese Juani va a bajarla más seguro, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sirva. ¿Tienes ward, tío? Oh, no, vamos a base. Bueno, es que tengo... Pues 179 de oro y todo. Sí, que lento, sí. Sí, vamos a hacernos al Drake, sí. Oye, una pregunta. Si esto se supone que se mejora y transformarlo en colmillo de escarcha. Entonces, si lo compras en base... ¿Qué pasa? Es que no entiendo los... Los del nuevo ítem. Vale, tienes el Esmite tú, ¿eh? Eh, calista. Atento. Tengo que usar el Esmite para curarse. Vale, perfecto. Bueno. No sé, pero sé que ahora cuando da paso con habilidad te dan velocidad de movimiento. Sí, pero... Es que no sé si pillármelo porque supuestamente si consigo ese oro se mejora solo. ¿Y si hago esto? ¿Y ahora qué pasa? A ver. El tributo se transforma en tributo de la reina, ¿eh? Ah, anda, qué bueno. Bueno, bueno, nada, igual. Me pillaré los mismos ítems. Como no estoy seguro de qué coño hace exactamente. Pero si se mejora te da... Ah, te da la pasiva. Ah, vale. Ah, vale. Cuando se... Vale, vale, vale. Aquí. Joder, que calor hace meditación, tío. ¿Cómo va, Dope? Regular. Ah, vale. Eso no me mola, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ahí es su moneda Que moneda Ah, vale, de su ítem Ah, vale, vale, claro Vale, vale, es que claro, como no sé Lo de los nuevos estos Uh, estás jodido, ¿eh? Uh, 0-3, hostia Nada, voy a jugar a todas las... Y luego aprovechó que era nivel 6 Y ahora intentando ayudar No, no pasa nada, te he intentado jugar Muy pushing Mira, tengo que jugar más agresiva Vale, va bien Atenta a mi Q, ¿eh? Y la vamos así un poquito Al menos tú una... No Hostias Joder Joder, qué mierda Y justo me hago flash y me pongo en la ulti de real Me cago en la puta Quería meter esto en una acción Después del flash, por eso hice flash Dijo, a lo mejor sí he tirado flash y no gasto una acción Ah, qué mierda Nada, si lo ha senado no gastaba el flash Pensé que era esto en ese Juani Tengo un alcance, macho La puta ese Juani Con la ulti Bestial Vamos a pierna los wards Eso está claro Un saludo, hace cuando comenzó el directo Pues no sabía yeto, la verdad Parabéns Ay, no he puesto el chat En la pantalla Ahí está, ahora veis el chat, chicos No me había pipao Es que como lo quita ya Está bajando... Ah, qué pena, tío Qué pena, colega Vale, tengo el Uji ya Bien, ahora sí Voy a guardear, va Para mí Podemos iniciar con un agua ulti y tal Pero no será Uy, ese básico ahí Ten, 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 ten Podría haberlo hecho mucho mejor ahí ¿Otra vez la ulti? Joder Buenísimo, tío Baja eco Dale, ahí, aprovecha Tengo esta nación, eh No llega a mi asturación Bueno, pues ahí está Oh, qué pena, chaval Tengo B doble Cuidado Ya Ay, muy buena, muy buena Está bien Pendejo Pringado Vale, y además eco ha bajado Y no, no tiene ni assist Si es que en vez de ir a por mí Tendría que ir a por ti Pero bueno Casi, casi me hacía los dos ya No sé Si por eso me he quedado Esto he estado diciendo eco eco Y digo, nah Yo creo que no lo hacemos Y luego eco pues ya no sé Pero Vale, no ha salido mal Ha salido muy buena, eh Por cierto Incluso Estaba pensando en pillarme Fila de la reina No Fila de la reina No Voy a pillarme esto Para guardear Voy a poner aquí el ping En plan rápidamente Dios Un saludo a Esteban Un saludo a Javier Por cierto Muchas gracias por el follow A no, Anthony Sí, ya te lo dije antes ¡Joder! Intento aguantar Yo estoy yendo Pero no sé yo No hacemos nada aquí No, yo ahí no hago nada, eh Tío No, yo ya gasté ulti Estoy jodido No, no Vete, vete, vete O sea, Juan iba a bajar Todo el rato Mira, vete Hace el sapete Casi al menos No perdemos tiempo Y te farmas ahí algo No, el dragón estaba hecho El dragón Olvídate Ah, tengo ulti Pero es que tampoco quiero iniciar Lo bueno es que la ulti Uh, buena Una buena ulti Eso, Juan Y una mía Hace buen combo Pero Uff Me saluda Alvaro Alvaro Me hacen mal combo Calista de Inami Estabas fuera Ah, sí Ah, pues no me he colgado, eh Creí que estaba dentro de la hierba Esto Qué feo, niño Uy Has visto, ¿no? Cómo ha salido mi W ahí He hecho el amago y todo Pero No salió Oh, mira Seju Baja eco Vale, perfecto Eh, baja eco Cuidado con él Tiene mucho daño ¿Qué hace esto? Le dobelo todo La velocidad que he podido Digo, no, ya sé Es que Sí, pero tenemos una camista aquí En serio Vale, vámonos Adiós Cómo nos mete aquí el miedo Vámonos Viene una por mí Voy hacia abajo Siguen por el río Y doy yo media vuelta Hostia, tiene general Uff No, olvídate No Por Dios, no Lo que me faltaba Tiene general No No Te van a dar un amor Ya verás Ojo, me queda ya poco para esto Pero ojo Aquí vemos un doper rejando Vale, se lo está reservando Olo ha utilizado Esa leo Brian Esa leo terrible Gerardo Uy, Jorge Muchas gracias por el follow Y gracias por la suscripción Danielito Que no te lo dije antes Y Emanuel Muchas gracias chicos Tengo ulti en vez En cuanto tenga ulti Yo creo que podemos jugar Ya muy agresivos Tío Espérate En cuanto tenga ulti Tú no la tienes Vale, te queda también un poco Viene Eka Espera, espera Vale, el Yasuo Vaqueo A lo mejor viene a medio Para tirar el coso ese Ok Cuidado que a lo mejor No viene ese Fanny Voy a guardar Tengo ulti Si, viene a mid El cabrón Chon, chon, chon Cómo mola Las moneditas estas De la amiga esa Eh, no está Yasuni Eh, a lo mejor Fueron a bot Un saludo a partir Aquí en mid no está Hostia, vete, vete, vete Vámonos Van a romper bot Con la mierda esa Míralo El bicho, tú El bicho El bicho El bicho Te voy a pusear Nah, eh Regalar torre Tiene ulti Sejuani Nos van a divear Y encima van a romper Aquí no podemos hacer nada Bueno, si está el otro Sejuani Ya es otra cosa Uy, dir Cómo tira el viejo Puta, macho Qué asco de bicho, tío Yo sigo tirando a mid Mira, tengo ulti Esa mierda Pero Cuidado, ve doble Joder, la puta Yo también Coño Vale, voy a Bot No, es que tampoco Me quiero lanzar mucho Me lanzo poquito Espera, espera Vamos Te curo Ay, qué mierda, tío Shit No, olvídate, tío Ahí no podíamos Joder, tío Hemos muerto Qué mierda, tío Ya, estaban todos Ya que ni me estaban todos No, más que el paleco No, joder Ay, qué Anda, coño No tenemos ningún TP Bueno, ya está Joder Es que el heraldo Está muy, muy roto, tío El nuevo heraldo, tío Me jode bastante Y más cuando juego el support Si voy yo el jungle O tal O en mido O en todo Pues bueno, intento estar atento Pero el support Ah, ya ahora irán a medio todos Se ha vivido la torre Es que es eso, tío Mete unas hostias, Nacho Pesco de bicho, tío No, no sé qué Tengo assist Yo a ver si consigo remontar en late Porque con el equipo que tenemos De alguna forma tengo que lanzar un buen ulti Sí, es que es eso Yo estoy yendo, ¿vale? Chicos, aguantad Yo no tengo ulti, pero voy, ¿eh? Mira, es que me he quedado solo durante demasiado rato Vale Vale, bueno, chicos Tengo ulti, ¿eh? Ahora, vamos Go, go, go Ahí está Una Q Ay, qué putos Se me vino justo Ahora La Q, la Q Bueno, abriate Ah, justamente Ah, es que abriate Uff Uff Shit A ver Resistencia mágica Algo para el eco ese Este cabrón Sabe que estoy en streaming Y me dice de quedar con Con otro colega Un saludo a Alexis Un saludo a Alejandro La partida está jodida, ¿eh? Está jodidilla Yo estoy empezando a recuperar un poco Pero es que si el eco sigue fedeándose No lo matamos Y a Yasuo Como siga remontando No, madre de Dios No, no nos ha jodido el inhibi de bot, tío Eso es lo que no nos ha jodido Vale, ya tomo el Geraldo, ¿vale? ¿Y ya tienes qué? Redención Ojalá no tuviera el Geraldo Ojalá Redención Redención No iba a caer yo en esas Ahí está Oh, irreal Jodete Jodete Tengo ulti, ¿eh? Yo tengo ulti, ¿eh? Y yo Joder, ¿eh? Ah, no Vale, vale Dale a la ulti Un ulti Ahí está, bien Ahí, eco, ¿ves? Te lo fulminas en 0, tío Perfecto, chicos Wow, wow, wow Ese supo ¿Has salvado a la otra? ¿En serio me has salvado? ¿Qué hago en la puta? Bueno, da igual, chicos ¿Varón? No sé Es que es... No, bueno Nada más Un jungler está vivo No Nada más Os habéis quedado todos por ahí No, ni de coña Si hubiéramos ido todos a la vez y tal Yo creo que... Fíjate A lo mejor podríamos haber hecho algo Bueno, está bien Ten cuidado Estoy yo, ¿eh? Tengo hasta una acción Yo creo que podemos contra él Voy, voy, voy Hostias Ah, no, vale Lo utilizó en la forma segura No, tío Que no es verdad Un tornado Tenía yo el mío Ah Holy shit Que mierda, tío Nah, ese Yasuo ya puede ir full daño Yo no puedo No Y luego a Dark Tendrá un dato más para decirme Que solo sé utilizar tanques También Puto Dark Buena, chicos La partida la verdad es que está bastante jodida Pero bueno No se puede ganar perfectamente Estamos en Infernal Eso mola A ver Dark Si fuera como el Yasuo Sé que me haría la build típica Pero es que no puedo Hecarimba críticos Tampoco has aguantado una mierda A la hora Confía en mí Dice Vale, no sé si es buena idea meterse ahí con el ulti de Echo No Joder, que Will se está haciendo beca, ¿no? No sé Qué rara No habrá visto No está alguien que se debería ir al botanque 500k Yasuo Tendré que guardear Pero es que Cuanto vale Tengo ulti, eh Uy Te va a tirar la ulti Y Sofani, sí A mí solo no creo, eh Ven, cuidado Ten cuidado Buena Tengo ulti Vale, muy buena No, no lo veo No lo veo No lo veo Pues oye, pues sí Le metí la pompa Pero tarde, tío Qué mierda Qué mierda, tío Bueno No sé, yo más Más Recuerda ahí justo antes de morir Llego antes de morir Pongo guard Vamos Yasuo Enséñale quién manda Enséñale quién manda, tío A ver, a ver, a ver Ese Yasuo, ese Yasuo Ese Yasuo Revientale ahí Dí que sí, hombre Vamos Ese Yasuo Plas, plas Mira cómo controla, chaval A ver, me pilla hasta un simple hecho Es que Solo tiene un AP Pero es que esa AP mete un huevo Así que no sé si pone Pillarme el Solare Sí, además nos va a venir bien el escudito de después Nos pillamos un pin Dime El que el Yasuo Antes se escapó Cuando lancé Tornado Le di a Sehwani Y a Yasuo Ya no Bueno chicos, está muy atentos Cuando subís al nivel 9 Si vais a su port Para pillaros la lente del oráculo Vale Ahí me la pillé en el nivel 11 Está un poco de bueno Está, es que estoy a mis cosas Vamos a por él No me ha visto Voy a poner aquí el pin Voy a hacerte caso Si perdemos O sea en plan Si empiezo a caer en picados Por tu culpa ¿Vale? Ya, sí Por su culpa Uy, joder tío Qué macho Tenía que el pin El pin tío El ratón tío Qué mierda Vale, a ver Tu, 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 tu A ver, cuidado por la derecha Ya, me hito, me dan Voy a guardar Pero es que A lo que me voy a guardar O pillan Vale, está Sejón ahí Quiere lanzar un ulti Como un hombre Ven esos guards Ping Estás en una zona muy peligrosa Que me la tengan guardiada Vale, el dragón sale en 38 Y ya sería joder Su tercer dragón de agua Se van a regenerar Como vamos Vale, ya no tiene muro Hostia No me deja Joder Tío What Tío, me quedo Tío Permastumper a lo bestia Dios Joder, qué Dios te ha mandado Coño No, ha salido Word De cojones Espérate que Que se no ha muerto What the fuck Hombre, la build que llevo La verdad es que hostias No lo ha probado Críticos Está divertido Así me siento yo, gago Sí, es que ya al mismo momento Que me he quedado Tal rato en el aire Stuneado su puta madre, macho ¿Ves a mí? Es más, le he estado dando la ulti Sin parar, sin parar, sin parar Yo digo, yo no sé cuándo se me acabe El puto Fermastun A lo mejor Muy buena, muy buena Buenísima Good job Ah, yo no sé por qué Pensando si no me está pegando a mí Ahí es que a lo mejor Se tenía que dar mid Para romper con vosotros Hasta el inhibi Pero bueno Tampoco es mala idea Ahí está Ahora corremos más Incluso Yo estaba pensando en hacer balón Yo creo que a lo mejor Habría sido mejor Hacer ese balón Pero bueno Un saludo, Emilio Ah, sí, es verdad, Ana Si lo matáis rápido Vale, perfecto Uy, esa ulti De esa Juani A par las hay Podemos hacernos Ha muerto El El jungla enemigo Eh Me estás sacando las pelotas De un tamaño inmaquinal Tengo ulti, vale Tengo ulti, eh Tengo ulti Tranquilo Yo estoy yendo Buenísima Echo Pin Ay, no me jodas Qué asco Juraría que le daría Habría jurado Que le iba a dar Oh, podría ser Que la logia Hostia, no sé si Podría darle ulti Sí, sí Piensa que yo tengo ulti Y tengo todo, tío No, pero en plan Cuando se teletransportó Que estaba medio stuneado No, yo creo que sí Porque le has pillado Justo cuando estaba aquí Yo creo que se lo hubiera dado rápido Yo creo que Te habrías ido con él Vale, a ver Las de Juani Cuidado Vale, están estos en bot, eh Hay que tener cuidado Vale, aprovecha Aprovecha Que no se HP Que no se HP Que no se HP Eh, buenísima Buenísima Bien No se me ha quitado Al jungla Voy arriba Voy arriba No Calista No Joder, se me ha olvidado La mierda esta Creí que la había usado yo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Buen No te va Hostia, lo que mete el karma Sí, pues Ha estado bien Pillarse Pillándose La mierda esta Creo que Dios A ver Tiene tanto ping Me está poniendo Putos nervios No, de verdad No lo podemos hacer Me molaría Pero no Pero al final ¿Quién tiene Nasr? ¿El Ezreal? ¿Y quién más? Ay, que se lo han Coño Al final se lo hicieron Por el polómetro Este era Inopia Un saludo a Simon Un saludo a Roland ¿Qué build tiene Karim? Una muy rara Dar, una pregunta A partir de aquí ¿Cómo es la build de Yasuo? Solo veo a los Yasuos Que van con esto Sí, mazo al lado Uh, mazo al lado Uy, Dark Eso no es de tanques Nada, en todos Luego también me hago Trinity Usok Tío, eres libre Tío, de hacerte lo que quieras Tío Soy un Yasuo libre Hostia, va a gustar el Ulti Cuidado Vale, no tiene un Guarda aquí Es que antes tenía Nightward Y es cuando te comiste la Ulti Digo Vale, lo tiene otra vez ¿Por qué voy tan? A ver si estoy yo atento Y le puedo evitar el Ulti Tengo Ulti Puedo iniciar Pero es que iniciar contra una Sejuana Vale, me da miedo Pues si Nos joder Tengo una alertaza Ahora mismo para lanzar el Ulti Ahí Sejuani No te la juegues Sejuani Hostias Vale, espera Tengo la Ulti Tengo la Ulti Vale, ahora Ahí, ahí Buenísima Ahí está Vámonos Plenta No, cabrón Te la habría quitado Sejuani No te rayes Te habrías hecho una cuadra Vale, muy buena Muy buena Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Ya sé Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente